Vamos a ver quién puede terminarse un Sprite entero sin eructar, ¿ok? ¿Está listo? ¿Listo? Va, una, dos, tres Espera, espera Uh, empezando mal, empezando Ok, ya, ya Ya voy perdiendo Se siente... Espera, espera Quiero, ya quiero Es muchísimo, esperas Mucha concentración Necesito aguantar, ya estoy a punto de... Me siento mal Ah, duele Quiero vomitar Pero voy bien, o sea Ya llevo más de la mitad ¡Gracias! ¡Gracias!